Bueno, pues ahora les contamos historias como voluntarios de Vizcaya que salieron el sábado a las 8 desde Balmaceda. Es el caso de Asier, que participa ya en un grupo, Guremendita Aldea, que hace cosas solidarias. Se puso en su estado, consiguió recaudar 2.000 euros y luego se le fueron uniendo amigos. Al final salieron tres furgonetas cargadas, como van a escuchar a continuación, con sobre todo agua, que es lo que necesitan en algunos alimentos. Llegaron a colegios, a residencias y esto es lo que se han encontrado. ¿Cómo estamos en Balma? Comenta la jugada. Pues no hay poca jugada ahí, que nos vamos a Valencia, que hemos llenado tres furgonetas, entre Guernica y Balmaceda, muchísima gente nos ha ayudado del pueblo, empresas de aquí del pueblo, el ayuntamiento también nos ha dado pasta para poder hacer el viaje y nada, intentar llegar allí y ayudar a la gente, que nos está pasando muy mal. Ahora explícala de aquí. Está pasando mal, no, peor. Peor que mal. Pero gracias a gente como este, tú. Claro que sí, joder. Mira la que liamos. Mirar, la que hemos liado, mirar toda la gente trabajando. Las tres del mediodía. Andamos aquí a saco, Paco. A saco, Paco. Toda la furgoneta, como se puede apreciar. Quitada hasta las pelotas. Todos son buenas hoy. Vamos a hacer una base de agua aquí en el eje, ¿no? A la altura del eje, ¿no? Maraurea. Un palé y ahora en esta furgoneta tenemos otro palé. Ya veis todo el agua que hay. Solo que comida, ropa y enequilo. Mira la ropa ahí. Es acojonante. Mira qué puta vergüenza. Que no nos dejan ni vaciar. Y estos chicos se han puesto en contra de los munipas. Y estamos vaciando gracias a los chicos estos. Puta vergüenza, puto gobierno, chaval. Nadie. Mira, 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 mira. Mira qué destrozados. Me cago en Dios. Si está lo del puente ahí, tú. Mira, mira, mira el puente, chaval. Se ha derrumbado, ¿no? Claro. Esto es acojonante, chavales. Luego, en la tele dice que está todo controlado. Los cojones controlados. Aquí hay más trabajo, chaval. Y el 22 decís que era tarde de venir. Los cojones también. Aquí hay trabajo para todo un año, chavales. Ya la cae liada aquí. Por todos los... Mires por donde mires. Todo es una puta desgracia. Amenda o tierra. No podemos cruzar, no está el puente. Claro, el puente es lo que hemos visto ahí atrás, chaval. Por el hombre este. Cago en Dios. Ánimo. Hemos estado en un colegio y hemos dejado... Una furgonita entera. Y ahora vamos a una residencia. Pero esto es la hostia, chaval. Esto es la hostia. Debajo de coches hay muertos debajo de los coches, chaval. Buah, qué mal huele aquí, chaval. Chapa la ventana, tío. Buah, impresionante. Mira cómo está todo. Esto es duro de cojones, chaval. Flipáis. Flipáis. Esto es la telenoza de chaval. Dice la directora del colegio que debajo de los coches cae muertos, chaval. No.